La luna entrando en el bosque, ni siquiera mueve el pasto La luna entrando en el agua, ni siquiera hace una hora Canta los mares, gavitas, amigas, canta mi alma sola Y gira, selena, el viento me lleva, mueve mi alma sola Y en el bosque, así, tú eres el mar, amor, yo soy la obra más Hoy es el mar, amor, yo soy la obra más Yo soy la obra en los águas, la luna se pierde a veces De noche el mar no estremece cuando la luz desaparece Canta los mares, gavitas, amigas, canta mi alma sola Y gira, selena, el viento me lleva, mueve mi alma sola Y en el bosque, así, tú eres el mar, amor, yo soy la obra más Hoy es el mar, amor, yo soy la obra más Y en el bosque, así, tú eres el mar, amor, yo soy la luna entrando en el agua, ni siquiera hace una hora Y en el bosque, así, tú eres el mar, amor, yo soy la luna entrando en el agua Y en el bosque, así, tú eres el mar, yo soy la luna entrando en el agua Y en el bosque, así, tú eres el mar, amor, yo soy la luna entrando en el agua Y en el bosque, así, tú eres el mar, amor, yo soy la luna entrando en el agua ¡Gracias!